Cierres el sistema de votación electrónico. Se emitieron 354 votos a favor, cero abstenciones, cero en contra. Gracias, diputado. Aprobado en lo general y en lo particular por 354 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.